Música Hoy recibimos en casa los Pumas de la Universidad Autónoma de México pero nosotros los rayados vamos a ganar Música Aquí nosotros venimos de Monteveracruz Como ven las expectativas para el día de hoy ya que van invictos que andan muy alzados o los ven muy seguro Si ganamos, ganamos Que gane el mejor señor Y que disfruten su estancia aquí en Monterrey Que la verdad todos los Monterregianos No Me está diciendo gordito No lo rayado Música 3-0 ¿Cuál sería su marcador de hoy? Aprovechando que van de super líder Si ganamos 3-0 en América No se le vamos a meter 4 Fácil Fácil, esta cancha no pesa Cuídeme tantito el micrófono porque la señora veo que nadie le hace caso que vente que no le voy a ayudar Ayúdele, ayúdele Pásale Marisa Música A los Tigres Nadie escuchó, verdad que nadie escuchó Y si escuchan, ¿qué tiene? Pues si somos los de casa ¿Y tú, mi amor, a quién le vas? A Tigres No le quitamos el invicto a Pumas El primero va a ser de Nico No sé si de penado o de tiro de esquina El servicio templado Llega el remate de Nico Gol Gol Desde el Estadio Deslayado Para rumbo al campeonato Miriam Fernández Altyazı M.C. Altyazı M.K.